Hola a todos, mi nombre es Marcela Penagos del taller Creaciones X2. El día de hoy vamos a realizar un hermoso elefante y los materiales son. Vamos a empezar con nuestro proyecto. Necesitamos una pieza de un elefante, una jirafa o el que queramos colocar en nuestra sala, que esté blanca, lijada y vamos a aplicar un acrílico negro. Con un pincel de cerdas suaves vamos a aplicar negro para cubrir toda la pieza. Vamos a aplicarlos en todos lados. Como siempre debemos cuidar las profundidades, siempre tenemos que aplicar buena pintura, que nos vayan a quedar espacios porque vamos a utilizar la esponja, entonces se nos queda viendo el blanco que se nos haya pasado. Esa pieza es muy bonita porque la podemos colocar en nuestra sala para dar un detalle. igualmente los materiales no son difíciles de conseguir y la técnica es muy sencilla. Vamos a aplicar por todos lados, bastante color. siempre, siempre con bastante pintura, nunca dejando espacios. aplicamos por todos, por todos los lados. así que a nuestra pieza en negro, en base negra. siempre cuidando los detalles, ya que los detalles son la presentación de nuestro trabajo. después de que sí, vamos a darle calor con nuestro secador o lo pueden dejar en un lugar donde le dé bastante aire. ¡Gracias! 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 Siempre debe quedar bien seco antes de poncear y si nos quedan espacios en blanco, pues vamos nuevamente a tomar acrílico negro y vamos a... Si tenemos que aplicar dos o tres capas de acrílico negro lo vamos a hacer para que quede un buen trabajo que no nos vayan a quedar manchas blancas, parchecitos porque a veces estas piezas traen muchos recovecos entonces hay que saber taparlos bien entonces ya después de que esté aquí ya Dejamos secar, vamos a utilizar nuevamente nuestro secador y vamos con el siguiente paso que es muy sencillo no es nada complejo ¡Gracias! Entonces ya después de que sea nuestra pieza en negro vamos a coger una espumita de estas o estas las consiguen ya en las tiendas de manualidades, algunas de las dos no sirven. Entonces vamos a coger un metalizado cobre, batimos bien. En nuestro jean lo vamos a aplicar, cogemos suficiente cantidad, descargamos y empezamos a poncear. Poncear, hacerle esto a nuestra pieza, así. Que quede bien cubierto, lo único que no vamos a poncear es la base, ven aquí ya se manchó pero con negro volvemos y la dejamos en su color inicial. Entonces aquí ponceamos. Igualmente cogemos pintura, descargamos en nuestro jean y aplicamos en la pieza. Pueden hacerlo también en jirafas, en búhos también lo pueden hacer, en candelabros, en cualquier pieza que ustedes quieran poner en su sala lo pueden hacer. Entonces aquí volvemos, cogemos otra espintura y volvemos nuevamente a nuestra pieza. Es muy sencillo, siempre hay que tenerle confianza a la pieza, no vamos a pensar que se nos va a caer, que se nos va a desvalar, que se... No, siempre con mucha seguridad vamos a coger nuestra pieza. Aquí ya quedó por este lado. Vamos a aplicar otro poquito más en la trompa también y en nuestra base. Esto es un candelabro, aquí podemos colocar una velita decorada. Aquí igual donde están los, donde quedan los, los colmillos. Los colmillos se los colocamos a lo último. Algunas piezas vienen así con sus huequitos para que nosotros le coloquemos los colmillos, ya como nosotros queramos colocarlos. Ya lo pueden, si lo quieren, lo pueden pintar de solo dorados los colmillos. Los colmillos se colocan con un poquito de silicona o con el mismo, con un poquito de yeso. Entonces aquí por todos lados. Vamos a aplicarles al elefante. Después, ah mira que me falta la trompa, que no se nos olvide la trompa. Siempre hay que descargar la espuma, nunca ir directo porque se nos quedan los, los, los parches ahí de, de pintura. Aquí igual, en nuestro candelabro igual, acá le vamos a colocar. Siempre ser generosos con la pintura. Siempre que vayamos a pintar algo, si sea un encargo, siempre debemos pensar que lo vamos a pintar como si fuera para nosotros. Entonces aquí queda así. Entonces ahí vamos a aplicar otro tono. Le aplicamos un poquito más para emparejar. Si ya quieren de pronto con un gris, también se puede con un gris. Le han ponceado gris primero. Así nos queda. Ahora vamos a aplicar un tono más clarito para dar luces. Pero antes de eso vamos a secar nuestra pieza. Vamos a secarla. Para poder aplicar el otro tono. Vamos a utilizar el mismo ponceador. Nunca vamos a cambiar de ponceador. Al menos de que sea un tono muy diferente, pero como esto va el más oscuro, el más clarito, entonces siempre va a ser el mismo ponceador. Vamos a secar un poquito y aplicamos el otro tono. Terminamos ya de poncear, secamos nuestra pieza y vamos a aplicar un oro 24. Con la misma, bueno, vamos a cambiar de ponceador porque si ya está muy manchado, pero la ideal es con el mismo ponceador. Igual descargamos y vamos a aplicar aquí en la orejita, que en nuestra orejita, aquí en el pie, en el brazo y aquí en el lado de nuestra trompa. Esto es para que nos dé luz. Y aquí un poquito en la cabecita. Así le vamos a hacer a nuestra pieza. Aquí igualmente vamos a hacer lo mismo. En la orejita. En la cabecita, en la trompa. En el pie, en la patica. Lo ideal no es cambiar de esponja, pero pues la mía ya se untó mucho ese color. Así ya queda. Vamos a arreglar la base de nuestro elefante porque esa va en color negro. Entonces vamos a utilizar un pincel más delgadito y empezamos a aplicarle donde nos quedó el dorado. así por todo donde nos haya quedado manchado. Es normal de que se manche la pieza. Entonces lo único que hacemos es aplicar el color negro. Después de aplicar el color negro vamos a proceder a aplicar perlitas, adornos, a nuestro gusto. En este caso voy a aplicar alguna de estas perlitas. Ya vamos a poner acá en esta parte del elefante le vamos a poner estas estrellitas rojas. Estos traen un pegante pero se cae. Entonces aplicamos un poquito de silicona y vamos a aplicar. Entonces una una gris y una roja. Vamos a intercalar. Ya si ustedes quieren colocarle otros tonos hay variedad de colores en estas perlitas y son muy fáciles de conseguir. aquí igual vamos a poner en donde consideremos que debe quedar si ya le queremos aplicar si la figura trae más encajes donde podamos poner más apliques entonces le colocamos más pero esta pieza solamente trae para colocarle en este lugar. Retiramos la silicona que nos va quedando eso es súper sencillo no es nada complejo si hay que tener cuidado con la silicona de no quemarnos. y aquí arriba le vamos a colocar dos florecitas acá en su cabecita aquí una dos listo vamos ahora a ponerle este encaje esto lo consiguen donde vendan hilos donde vendan hilos lo podemos conseguir esto se llama millare incluso hay lugares donde donde se consiguen muchísimos entonces empezamos a medir aquí en el chaleco le vamos a colocar medimos aquí y vamos a colocar siempre teniendo cuidado en no quemarnos con la silicona aquí ahora damos un poquito así lo vamos a aplicar a este lado y ya Aquí cortamos el excedente que nos haya quedado y así quedaría nuestro proyecto. Ya le quitamos el excedente, le colocamos piedritas en las paticas, también le podemos colocar perdería, una gris y una roja. Cortamos los excedentes de silicona. Y así nos queda. Así queda nuestro proyecto. Recuerden, mi nombre es Marcela Penagos del taller Creaciones X2. Me pueden encontrar en mis redes sociales para conocer más proyectos. Nos vemos en la próxima.